Visitamos el Festival Internacional de Jalapa y su Cultura y resultó ser toda una experiencia. Pero acompáñenme a conocer más de su gastronomía. Y a 10 minutos de Jalapa, del bazar, se encuentra un restaurante que de verdad tienen que visitar. Cocina Atemporal se llama. Cocina de Campo. Y bueno, pues nos vas a platicar precisamente del reflejo que es tu cocina y lo que encuentras en todos los alrededores de Jalapa. Principalmente nos enfocamos en el producto local y en los productores locales. Sobre eso nos manejamos en hacer lo más auténtico que se pueda y tratamos de que todo salga de aquí, lo más natural, fresco e impulsar productos locales. Me platicabas que has trabajado mucho precisamente en impulsar los productos locales, endémicos, nativos de la región. Así es. ¿Cuáles son los más importantes que podemos encontrar por acá? Pues de ley el café, conocido nacionalmente aquí en Coatepec. Nosotros tenemos un postre a base del café. Lleva cocoa espolvoreada, una jenovesa, está bañado de un licor de café. Esos aromas, esos tonos del grano de café. Únicos, aquí se puede percibir en el ambiente el aroma al tostado. El maíz también es uno de los grandes productos en general de la gastronomía mexicana, pero aquí en Jalapa se pintan solos para producir realmente muchos productos a base del maíz. Nosotros nos enfocamos un poquito más en lo que es el taco. Esos son los vegetarianos y lo que hacemos es tomar los hongos del producto del bosque de niebla. Ya sobre eso también tenemos los que son los del producto de mar, la pesca del día. Nosotros en este caso aquí tenemos un mole blanco, le ponemos lo que es un puré de cacahuate y bueno, con el mole blanco que queda exquisito. ¿En dónde está el secreto, si lo puede revelar Chef César? En el chile güero. Tiene que ir bien doradito para que le dé ese toquecito picante, pero dulcecito también. Dicen que una región, una ciudad o un país se conoce por su gastronomía. ¿Estás de acuerdo con eso? Jalapa es un lugar que debemos visitar por esa riqueza cultural que tiene, pero la gastronomía es única. Así es. La ventaja que tenemos en sí en Jalapa es que tenemos otra vez de todo. Cada ecosistema te da un producto diferente y eso es lo que enriquece la gastronomía.